Tiene el honor de presentar esta noche esos colores que llevas una pasión hecha bandera. Un documental basado en la creación de la bandera más larga del mundo, con la presencia aquí de su director Federico Peretti. Será proyectada en el cine italiano hoy, a las 21 horas, con un costo de entrada de 30 pesos. En el cine italiano sí. Una pasión hecha bandera, la bandera más larga del mundo de un club deportivo, con la presencia de su director en vivo aquí en Los Tornos.